La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces. Y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a cumplir la palabra del Señor en tu corazón. Que lo sembrado en tierra buena esté en tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio varios tipos de terreno y Jesús nos explica que estos terrenos son nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué tipo de terreno me encuentro yo? ¿En el endurecido? ¿Por el camino? ¿Por las pisadas de la gente? ¿En el lleno de piedras? ¿Sin trabajar? ¿Sin quitarlas? ¿En el descuidado lleno de maleza y de espinas? ¿O el bien cuidado y cultivado continuamente? La tierra buena. El Señor nos indica que para que hayan frutos tiene que haber una siembra y una siembra se prepara. Qué triste es que en muchas ocasiones, para el reino de Dios, para las cosas de Dios, siempre queremos lo fácil, lo menos complicado, el mínimo esfuerzo. Voy entonces a donde me la pongan fácil. Y esto es colocar la semilla en estos terrenos descuidados, como el del camino, el pedregoso o el de las espinas. Entremos entonces en esa dinámica de acercarnos verdaderamente a Dios y dejemos de estar buscando lo fácil. Lo fácil para el bautismo, para la primera comunión, para la catequesis, para la confirmación, para el matrimonio. Eso es rapidito porque hay que salir de eso y ya. No, eso fácil es lo que está haciendo que la semilla del reino de Dios no entre en tu vida y que con el tiempo tu matrimonio, tu fe, tu cercanía, tu relación con Dios sucumba, desaparezca. Quizás nos hemos convertido entonces en un terreno lleno de maleza, de cizaña, de espinas, de piedras, que no sirve. Y en ese terreno, Dios no puede florecer. Tú, ¿cómo tienes tu terreno hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está floreciendo Dios en él? ¿O sigues buscándolo fácil? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.